Una noche de julio, recordando tu amor, sin poder evitarlo, me dolió el corazón. Conocí la amargura, de estar lejos de ti, y a la luz de la luna, mi traición comprendí. Y soñé con volver a ser, tu gran amor, tu gran cariño, pero cómo vas a querer, al que en ese ayer.